Bueno, acá estamos en Mega Man 2 Ya, ya pasamos a los 8 robots Del inicio, acá estamos con el segundo video En la fortaleza Castillo del Dr. Willy Cachai, para enfrentarnos a otros enemigos que nos van a tratar de cagar Acá, bueno, estamos en el principio de esta fortaleza Y aparecen estos pájaros que tienen huevos Bueno, estos huevos no tienen que tocar el piso Porque si tocan, salen, mira, salen unos pajarracos que me tratan de cagar Pero en todo caso, me dan ítems, ¿cachai? Si les disparo a los pájaros, me dan energía y me pueden dar hasta vida Así que, tampoco es algo tan malo Bueno, llegamos a este muro, no podemos pasar Entonces, activamos el ítem 1 Ya, esto, acá aparece como un monitor de computadora antiguo Bueno, acá, con Metal Man, cagamos a esta hueva Esta hueva del piso Y lo bueno del arma de Metal Man Bueno, aquí recarga, ¿no? Es que, chuta Es que se gasta poco ¿Cachai? La puedo usar libremente, ¿cachai? Obviamente que tiene una... Su energía, pero dura harto Nuevamente ítem 1 para subir acá Me echa el man Energía, bueno, tenemos todo acá, una vida Entonces, ahora... Iremos uno Uff Bueno, esperamos que desaparezca esta hueva Porque si no, no me puedo cambiar Y... Metal Man de nuevo Energía y otra vida más Uff Puta que la cagué Vamos acá en Mega Man 2 En la fortaleza del Dr. Willy Nos cambiamos al arma normal, nomás A la fortaleza del Dr. Willy Y... Bueno, sale este pelado hueón Tira tres balas y... Se cubre Cagó Entonces, ahora vamos a recargar el ítem 1 Que es súper... Fundamental Bueno, en esta etapa hay una otra más, no me acuerdo En la menúltima, creo Que también es súper... Es fundamental Entonces, tenemos que tenerlo cargado El ítem 1 Entonces, otro pelado más Las energías de aquí las vamos a agarrar Si tenemos todo Por acá Nos encontramos con... Estas escaleras que están súper separadas O sea, como cresta me subo con el ítem 1 Cuando pendejo estuve en el rato Cachando como cresta subir Porque a pesar de tener... De cachar que era con el ítem 1 Costaba, porque si no era... Al tiro la cuestión Bueno, entonces Ahora nos vamos a ver... A ver... Quakeman 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 Con Quakeman mato al... A este dragón Yo igual acá... Aplico algunos save states Porque no quiero empezar desde el principio Así que me matan Cachai? Entonces... Vamos saltando acá con... Acá con harto cuidado Porque va a aparecer el dragón Y estas plataformas guanes Uhhh Nada de a cagar Mira, lo alcancé a matar El buen me disparó Que este pelillo lo había matado Así que no... No me hizo... No me hizo daño Así que aquí, bueno El primer enemigo de Mega Man Dos del castillo del Dr. Willy Vencido el dragón Ahí está la fortaleza Con calavera, hueso Una antena parabólica Bueno, a la calavera es donde tenemos que llegar Entonces acá ocupamos el arma de Metal Man de nuevo A ver cuánto me queda Porque... Bueno, este es una... Bueno, el arma de Metal Man Lo bueno es que la puedo usar en la etapa Así como... Si no quiero usar mi arma Uso la de Metal Man Y dura harto Y la voy... Y la voy recargando ¿Cachai? Mira cómo me tratan de cagar ¡Oy! Es que me quedé pegado ahí Poco Ítem 1 Entonces... Ítem... 2 2 Vamos Uff Acá en la segunda escalera subimos Y en la segunda... Ay, tanque de energía Entonces nos cambiamos entonces a... El arma normal de Mega Man Y seguimos en Mega Man 2 Y vamos... Ah, acá recargamos Otra vida, mira Me habilita en un 2xC Ah, cago, güey Entonces, vamos Había una vida, tanque energiero Uy, se me había olvidado esa parte Casi cago, viste Bueno, acá aparece taladro Mira ¿O no? Taladrito Bueno A ver, para generar alguna cosa Ítem 2 Buena energía Mira, bien Desaparece esa Que no puedo agarrarla Cuando hay tanta punta Y bueno Ya, vamos A ver, me dieron energía ¿Más o no? Para irnos, tranquilo Uff Ya Uff Puntas Ítem 3 acá Ítem 3 Uuuuh ¿Alcanzamos? Alcanzamos entonces Volvemos a nuestra arma normal Acá igual Megaman es más Oh Es más básico Por ejemplo En el 3 A partir del 3 Hace un barrido En el suelo Que se No sé si se A partir del 3 o del 4 Tiene el Megabaster Acá era más básico Más similar al 1 El Rockman Bueno Llegamos acá Al jefe Nos cambiamos rápidamente A Nechalman Acá se Salen unos cubos Teledirigidos ¿Se arman ahí? Otro más Y este El último Uff Bueno Me quitaron algo de energía Poquito Porque ahí me distraje un poco Pero tenemos acá superado El segundo nivel de Megaman 2 El castillo del Dr. Willy El castillo del Dr. Willy Ahí con el logo De la W En la frente de la calavera A ver ¿Cuál es esta? Acá igual yo grabo Los famosos Save States Sobre todo Que en esta etapa Hay una parte muy maraca Con unas De estas típicas puntas De estas Que están como debajo del agua Algo para regenerar Item 3 No creo que lo use de nuevo O sí Pero ya No, ni que acá no voy a agarrar Eso ¿Cómo vuelvo después? No Uff Esta cuestión es Hay que tener cuidado Con esas puntas negras Acá salió una hueva Mira Con cuidado De no dejarla cagada acá Esta es la parte maraca Pero eso acá yo Grabo Mira, viste Es como Es más lenta la hueva Abrete mucho el botón Uff Acá de al lado Ah, no Bueno, ahí me pasó Generalmente cuando he perdido En esta etapa pierdo Cuando voy bajando Pero ahí perdí cuando salté Me pegué en la cabeza Con las puntas ¿Qué más? Ah, estos monos hueones Y vida Y, eh ¿Cuál es este? Qué mono Eh, 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 eh Eh Este se mata con Quickman Si no me equivoco Quickman Con Quickman Acá nos subimos al carrito Este hueón Cagó Con Quickman Con esa especie de boomerang De Quickman Se mata rápido Este enemigo Hay etapas que son Cortitas Este hueón era cortito Hay otras que son Son más largas La primera de esta Fortaleza Por ejemplo Era más complicada Esta era complicada Para esas puntas hueonas Pero bueno Entonces Ahora Ahora Otra etapa más Esta Bueno Hay que tener cuidado Hay algunas trampitas acá Eh El ítem 3 Carguémoslo nomás Vamos Y, eh Metal Man por si acá Volvemos con nuestra arma normal Acá en Mega Man 2 El castillo del Dr. Willy Estos malditos Cascos hueón Ahí no tengo como esquivar Esa hueá Prácticamente Acá ojo porque hay trampas Mira Si yo sigo así Ah no En esta no En otra Donde el mono se cae Hay trampas Por eso hay que tener cuidado En esta etapa Acá, acá Yo subo aquí Voy caminando Y me caigo Entonces hay que saltar Esa hueá Y ahí otra parte Mira Oh conches Una de ver ¿Viste? Y sobre todo Hay que tener cuidado La nueva parte donde salen Unas puntas abajo Si sigo caminando normal Me caigo ¿Cachai? Salto aquí Salto aquí ¿Dónde era? Mira la verdad Bueno, por lo menos Ahí me dieron energía Uy, te parezco Heal repitiendo esta cuestión Varias veces Ahí me dieron Ahí me dieron Bueno, acá salen Estas puntas Aquí hay que tener cuidado Porque al final Me parece que Está esa Esa parte falsa Que haría que Me... Está por el medio No, está al final Ahí uno se cae las puntas Y caga el tiro O sea, no pierde energía Simplemente Pierde Una vida Entonces Seguimos acá nuestro camino El recorrido por Mega Man 2 Mega Man 2 Acá Bueno, ahí tuve que ocupar un... Un... Metal Man A mí me echan el Man Porque me está guayando el mono de abajo Me iba a tocar Bueno, esto Esto hay que seguir No, no Es piola, ¿Cachai? No es difícil Y acá no aparece el enemigo Mira En la otra sí En esta no Saltamos acá a la derecha Y seguimos entonces Ay, cagamos Ay, a ver ese otro Chucha Chucha El tiro va al otro lado Uf Ya, para que... Cachi Y apenas gasto ¿Viste? Ni siquiera se nota El gasto de armas Porque soy una de las mejores armas Bueno, acá ¿Qué vamos a hacer acá? Nos tiramos a esta plataforma Mira Y para evitar el salto Que hay que hará ahí Ir en dos Ya Y seguimos nuestro camino Acá en Mega Man 2 El castillo del Dr. Willy Pero este mono de mierda Que lo pone justo Al final de la etapa Que me quede energía La mierda ¿Cachai? Mira Bueno, menos mal Que me vieran acá Lento 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 Ah, concha su madre Ya, vámonos En el agua En buena energía Ahí está Espérate Entonces Acá Item 1 Item 1 Item 1 ¿Qué hacemos entonces? Ah, lo tiré mal Ah, lo tiré mal Ah, fucking Es que Es que Este huevo Me pone como nervioso Acá Para el lado Nos cambiamos a Crashman Lo esperamos acá Espérate Espérate, espérate Item 1 Cámbiate con mierda Y Crashman Y Crashman Contra su madre Ya, vamos a usar un tanque de energía Porque Dios mío Y Crashman Va acá Explate esa hueá Y el Item 3 Subimos Acá Crashman De nuevo Dos veces Ahí Ya, listo Tengo el arma Justo Justa, justa Para estos monos A esta hueá Si me pongo a romper esas otras paredes Cago Ah, bien es que no hay para qué romperlas Pero, evidente A veces uno no sabe A ver, ¿con qué nos encontramos acá? Bueno Acá tenemos que vencer nuevamente Los ocho robots Del Doctor Willy Y Vamos por el primero Woodman ¿Con quién matamos a Woodman? Y con Metal Man Que es como Mi arma Pre-electa Lo bueno que acá Me dan Energía Mira Después Segundo mono Segundo robot Esta hueá Se muere con Espérate Airman 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 Y con Ehm Woodman Bubble Quickman ¿Con cuál era? Pene 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 Pero hay una, hay una arma que es para este One O sea, todos tienen un, un punto de One Acá, bueno, este Babo Llegando para acá Me tocó Casi cago Acá Este hueón Há, heo, un amado Debe pene 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 y este? uuuh ah no quiero que me cague ah, ok, lo metí al tiro, pero no quiero que me cague, con ese one tengo problemas acá este airman cago y este? este muere con su misma arma, weón muera, el tiro ah, 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 uh, 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 la cague, weón porque tengo, a ver, uff, como lo hago es que necesitaba el arma de metal cargada, weón y este que viene acá, es el flashman, o no? no me acuerdo con cual bueno, no quería cagar entonces, uff, acá viene save state viene, emm uh, weón Dr. Willy y Me cago Bueno, encima de ahí al Dr. Willy, pero a su nave Porque ahora viene el Dr. Willy Final Bueno, acá estamos como en una cueva, vamos cayendo, ¿verdad? Y este nivel me da como miedo cuando lo juega, cuando me pendejo Porque no tiene sonido, el único sonido son unas gotas que caen como de ácido Y cero sonido, ¿cachai? Y esa mujer si me tocan me quedan como la mitad de la energía, ¿cachai? ¡Uf! Yo, años después de haber jugado este juego Me acuerdo que tenía la imagen mental de esta parte, cuando caí en esta cueva Porque aparentemente son como casi inofensiva, o sea, son weas que caen, pero obviamente que me quieran mucha energía Y tengo que enfrentar acá al viejo Por si las mosquitas Y vamos a entrar con Bubble Man, que es la única arma que me da a este weón No hay otra No hay otra Es The Only One ¿Castral One se transforma en un extraterrestre? En un alien Vamos entonces a vencer a esta mierda No Un save state, weón, porque, o sea, perdón Una tanque de energía ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dr. Willy? Para que el weón está, en realidad, era una weón falsa Era como una ilusión Porque el weón está ahí, el Dr. Willy, manejando un aparatito, ¿cachai? Es como un planetario ¿Cachai? Era una ilusión de Dr. Willy, del viejo, este ¿Cachai? Con la lenta de ceja, te pega Bueno, entonces aquí aparece El viejo pidiendo perdón, no sé yo, no cacho Después de habernos hecho pasar toda una travesía Atacándonos con todo Hasta llegar a él Nos pide perdón Ahí aparece Megamanfo Megaman caminando Ahí depende, depende del mono Cambia la época La estación de Invierno Todavía no sale invierno Creo que salía como otoño Primavera ¿Invierno va a salir ahora? ¿Cachai? La nieve, ¿cachai? Va cambiando todas las estaciones De acuerdo al mono Se supone que esos son los distintos trajes Que tenía de los robots que vencía ¿Cachai? Es Crashman, creo, ¿cachai? Así que Lo entretenido de estos juegos al final Algunos, algunos juegos Otros no Era que al final Salía algo entretenido Hay juegos donde casi sale Felicitaciones y chau No, acá salía algo entretenido ¿Cachai? Que hola No esperas al final para que aparezca Ahí mira el cielo, ¿cachai? Nuestro amigo Megaman Y deja su casco Se va, no sé a dónde Pero ahí quedó su casco El pasto es como un canto ¿Cachai? Y ese fue Megaman Staff Megaman 2 Staff ¿Cachai? Número 9 Metal Man Masanori Sato Número 10 Ehrman Joji Karazawa Bueno, acá salen todos estos buenos creadores de los robots No sé Programadores O diseñadores del tema Bueno, este Megaman fue el primero que jugué El primer Megaman que jugué y terminé Primero Por eso le tengo como harta nostalgia Me gustan otros Megaman claramente Pero para mí este es el mejor Es cortito el juego Y es piola Es como fácil también Hay otros que se han ido complicando mucho con el tema No es que me gustan los juegos fáciles Pero sí Es agradable Es agradable jugarlo ¿Cachai? 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 Obviamente que para terminar este juego Con la pendejo Tuve que jugar casi todo Un fin de semana ¿Cachai? 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 Como tenía password Obviamente que iba empezando Y más adelante Pero me costó Me costó Pero entretenido el juego Me gusta Me gusta Megaman 2 ¿Me puede ir a jugar a los otros? No sé Yo creo que sí Y grabarlos Pero el Megaman 2 Es el que más me gusta Así que encima El Doctor Willy ¿No es cierto? Ya más adelante Vienen otras cosas de Megaman Que le fueron agregando El barrio por el suelo El Megapaster Hay un perrito Que sirve como de resorte Y otras cosas más Ya Así que bueno Gracias por jugar Este fue Megaman 2 Presentada por Capcom USA Ya Megaman 2 De Nintendo Año 1988 Este fue Este jueguito Entretenido Que va a pasar un buen rato Y Jueguito terminado Este es 1988 Capcom Call of Duty Ya Esta Megaman En el año 2000X Super robot Llamado Megaman Fue creado Doctor Light Creó a Megaman Para detener Los deseos malignos Del Doctor Willy ¿Cachai? Después de vencerlo Doctor Willy Creo Ocho robots ¿Cachai? Para vencer a Megaman ¿Cachai? Aquí está Megaman En el techo Este edificio Era buena esta parte Me gustaba esta parte Donde aparecía Megaman Y sin casco Ahí el pelo Nomás Robot Pero tenía pelo ¿Cachai? Así que este fue Megaman 2 Así que Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!